Te digo, guardamos esas canciones en las que iba a haber músicos para el final, ¿no? Sobre todo técnicamente, ¿no? También ayuda a que estén en el final. Y pues ya que están ahí como que un poco toda la energía que vamos así como haciendo subir, ir ahí de yo, ya con ellos ahí es más fácil que estalle y se vuelve como la catarsis de un concierto de rock. La gente ya en las últimas horas pues ya hay como una batería, ya hay un chingo de personas, hay como gritos, coros, todo esto. Entonces cuando termina eso, pues sí, la sensación es así como de que no es un concierto de jazz, porque mucha gente de la que sí venía por primera vez a vernos me decía, oye, qué extraño, yo pensaba que tocaban jazz, ¿no? Claro. En esta vida era, y se dan cuenta que no, se dan cuenta que es música muy libre como el jazz, pero que no se queda mucho en un solo estilo. Ajá. No, y además, este, bueno, ir ahí creo que lo definió bien cuando tú dices, a ver, a ver, definan este estilo porque no sabemos, pero, pues encontraste otra dimensión, tal parece, ¿no? O sea, sí, sí te lo llevo comentar antes, ¿no? Sí, sí me estás oyendo esto, ¿no? Que en otra dimensión, sí, sí me sientes. Pues es que es extraño, o sea, como que al principio suena como así como a piropo pacheco, ¿no? Pero lo que sí creo que logra clavarse a otra dimensión es la aplicación, o sea, el hecho de que existe un formato, un soporte en el que la música nunca se acomoda de la misma manera, ¿no? O sea, como que eso normalmente puede suceder con cosas físicas, con cosas tangibles, ¿no? Pero la música que es inasible, como haber logrado encontrar este formato en el que nunca se acomoda de la misma manera, cuando la música, su tendencia natural es que sea lineal y que ocurra a lo largo del tiempo, pues sí, de alguna manera es como romper la cuarta dimensión. Pues sí, porque ¿dónde está la otra partitura, no? ¿Cómo llegó? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que está muy bien dicho. Y bueno, creo que en los discos solistas, pues, ha habido estas progresiones, la pregunta, digamos, joven aún, pero sería, ¿hacia dónde va? ¿Qué sigue? El que sigue es un disco de punk. ¿Por fin? No, no, es que te digo, o sea, como que cada disco he tratado que sea diferente a lo que haya hecho antes, ¿no? Entonces el Fractales era como un disco muy fracturado y muy de edición, no tanto un disco de un grupo grabando en el estudio. Sí, porque son flamen. Eso había hecho antes con Santa la Baja Franca, los discos donde son varios músicos en el estudio como tratando de tocar en vivo todo. Y este, entonces, ese fue el Fractales, el otro fue en la Cineteca Nacional grabado en vivo y mucho más acústico mientras se musica, se da una película muda. Este con Iraida, pues, también, pues, es como otro tipo de música. Y como que me gusta eso, o sea, me gusta que cada cosa que voy a sacar, pues, sea como algo distinto, no como repetir algo por donde ya estuve. Claro. Y, pues, con Iraida lo que sé es que hay tanta libertad y en la música, o sea, se puede acomodar de mil modos, que siento que, pues, ya en ese canal hacia allá, pues, ya no hay para dónde ir, ¿no? Entonces, como que literalmente lo siguiente siento que tiene que ser lo más básico y elemental y ruidoso y estrandoso que pueda. O sea, que si te sale algo, pon para San Pascualito, mejor lo guardas. Sí, no, eso es eso. Esto va para otro lado. Eso me lo quedo para otro lado. Porque ya estamos preparando el nuevo trabajo, ¿no? Estamos empezando. Bueno, pues, oye, pues, muchas felicidades y nada más felicitarte por la gente con la que te rodeas. Digo, la otra Jimena Jiménez Cacho también es la mejor, yo creo que es su instrumento. Sí, sí, sí. Iraida también la mejor, ¿no? Felicidades. Pues, es que yo siento que después de lo que aprendes tocando contra los discos, tocar con otros músicos es como la siguiente escuela. Y entonces, pues, he tratado de tocar con la mayor cantidad de gente posible para sentir que estoy aprendiendo algo de cada uno de ellos. Pues, muchas gracias. Felicidades. Chao.